Hola que tal amigos, aquí estamos otra vez con el video, bueno vamos a ver ¿Qué tenés ahí niña? Llaveros Llaveros ¿Tú tenés las lapiceras ahí? ¿Así? Sí, con la jala ¿Píntalo las lapiceras? Sí, sí ¿Sí pinta? ¿Vamos a ver? Píntalo Píntalo, ay, ay, ay Hay también estapadores para estapar algo, para agua, para... ¿Para todo va? ¿Para estapar algo? Ay, ya ¿Y ya vendiste algo dentro del día? Sí ¿Ya has vendido algo? Sí, te compras la gente Sí, un poquito Así ¿Está bien? ¿Y a ti también? ¿Ya vendiste algo? No ¿No has vendido nada? Nada, es porque acabas de vender Ah, ¿a dónde vieron ustedes? Aquí Santa Catarina, detrás de esto O sea que ustedes vienen desde allá, vienen hasta aquí a vender Sí ¿Y allá no se vende por detrás de ustedes? No No Algunas, algunas gentes venden allá con nosotros, creo Algunas gentes de aquí se van ahí en Santa Catarina, de todo el pueblo ¿Así? Sí Sí Ay, ya Está bien Ay, ya ¿Cuál es el que tienes ahí? ¿El llavero? ¿Cuál es el llavero? ¿Cuál es el llavero? ¿Cuál es el llavero? ¿Cuidado? No, los tres que ya te había dicho No, los tres que ya te había dicho Ah, es tu mamá ¿Los dejamos los tres? ¿Y quién te puso a vender a tu mamá? ¿Ah? ¿Tu mamá? No sé No, no, ¿quién te puso a vender a tu mamá? ¿Tu mamá o tú? ¿Quién es? Esa es mi mamá Es tu mamá ¿Quién hace todo esto? ¿Tu mamá lo hace? Sí, es de plasticina Y se seca mucho Y así va a ser Ah, ¿eso es de plasticina? Sí Así Cuando se seca, se seca, así va a quedar Así Sí O sea que de plasticina lo hacen entonces Sí, ya ¿Vas a ver? Ah, yo pensé que era Ah Ah, no, yo pensé que Ustedes lo O sea, lo compraban a otro lado, no sé O sea, que ustedes lo hacen entonces Y los pescaditos que están ahí, mira ¿De qué? ¿También de plasticina lo hacen? Sí Así ¿Tienen un molde o cómo lo hacen? ¿Ah? ¿Tienen un molde? Sí Así Cuando escriben, pero eso es en lápiz O no sé, en escribir Así Sí Ah, mira pues entonces tu mamá lo hace entonces Y lo pintan y todo así también bien bonito Sí, también cuando llame su mamá de ella ¿Tu mamá también hace eso? ¿Tu mamá hace eso? Sí ¿Así? También hace eso Por eso es también De mi mamá Mi mamá también puede hacer eso ¿Oh, tu mamá hace eso también? ¿Eh? También puede hacer Anillos y hermanas Oh, tus hermanas Oh, tus hermanas son anillos, que ver Sí Ah, pero esto es como lleva un hilo adentro, va Sí Ah, ya Esos son de... ¿Hace de todo, va? Sí Hace de todo Ah, ya, ya Mira pues Este... ¿Cómo te da la pizzer? ¿Cómo te da la pizzer? ¿A 10? ¿A 10? Sí Muy bien Está bien ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? 9 9 años ¿Y tú? 10 ¿10 años tenés tú? ¿Y este patajito que está aquí? 8 ¿8 años tú tenés vos? 8, 9, 10 Muchachos y tan patajos los mandan a bailar a ustedes Sí ¿No estaban estudiando? ¿Ah? Él no, nosotros dos sí ¿Qué grado tenés? Yo grado segundo también ¿Segundo? Él está en segundo grado el año pasado Pero no ganó, está... Está entrando otra vez en salud Ah, ¿por qué perdiste? ¿Ah? Pero hoy vamos a ver si va a ganar Si no vuelve a repetir otra vez Ay, no Dice, es que es un mal Ay, no, qué triste Dice que... Dice que... Papá va a dar última oportunidad Y va a entrar en otro segundo Si ganó Si no va a ganar Entonces ahí va a dar solo una última O sea que última oportunidad Si no, tú que quieras vender Ay, ya, ya ¿Por qué? Porque mucho va a ir a jugar a la escuela baja Amigo, ¿qué vas a comprar conmigo? ¿Ah? ¿Qué vas a comprar conmigo? Ah, ahí voy a ver qué compro contigo A mí también Ajá, pues sí Ay, ya, ya Está bien O sea que él no está estudiando No No, no está estudiando Pero sí sabe la pena ¿Son hermanos ustedes? El otro año sí voy a entrar Oh, ¿ustedes son los hermanos? Son los otros dos, ella es la mía Ah, ay, ya, ya ¿Y el otro patrón que está allá? ¿Eh? ¿El otro que está allá? No, 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 no ¿Es don A? Ah, ustedes son hermanos Él viene a otro lado Yo viene a Santa Catarina Y cómo se viene caminando ¿Y cómo se viene caminando? En, en, en carro No, no, caminando En carro, digamos En tres o dos pelotas aquí ¿Ah, sí? ¿O sea que está cerca entonces? Sí También en lancha En lancha también ¿Cuánto les cobran ahí? En, en, no sé Pero sí que van por diez ¿Y diez quizás les cobra? O sea que tiene que vender uno de esos para 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 ir Para ir y venir ¿Cuánto va vendido a ti o nada? Nada Nosotros no vamos por ir en lancha Solo que en carro Para los que son así Jóvenes que Compren a alguien Habla en español Si son Y, y, un ejemplo Y cómo, cómo, cómo Si, si aparece un gringo ahí Digamos, un blanquito así bonito Ojo ¿Cómo le decís tú? Eh, yo vendo esto ¿En inglés? Ajá O sea, cómo, cómo No, 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 yo sé Pero cómo ustedes les dicen O solo le hacen sella nomás así O algo le tienen que decir O cómprenme de esto No sé ¿Cómo le hacen? Ah ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? ¿De siempre le decís? ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? ¿Algo por mí? No, 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 pero ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? A ver, explícate para que te escuchen ahí ¿Cómo le decís? ¿Ah? Por eso Cuando yo no hablo en inglés Ajá Cuando estamos en En algo En una casa Que te Que te enseñes en inglés Ahí ¿Estás estudiando? ¿Estás estudiando inglés? Sí Pero no estamos estudiando Solo que estamos en una escuela Pero si les enseña en inglés Estás ocupado con los gringos Que hablan español Sí ¿Y los gringos si te compran? ¿Te compran los gringos? Sí Sí, cuando Él Dice Él Como Como Mi mamá No Está No están cortando su pelo Este, como Él Como No cortando su pelo Aquí como Una niña está haciendo Por eso Ya lo quitaron Su pelo ¿Quién le quita pelo? Al ¿Cómo se llama? Sí Ah No lo compran Sí Como Ayer Dijo Dijo a mi mamá A mí nada Me compran Porque mi pelo Es como Una niña Ah, por eso lo quitaron al pelo Por eso Sí O sea que yo también sé Todo un varón No, pues está bien Mira, tiene que aprender A hablar inglés ¿Voyó? O sea, aunque sea uno básico Yo no sé los números en inglés Pero menos El b, el 11 No sé ¿Cómo se dice el número uno en inglés? One Dos Or two Tres Three Cuatro Four Cinco Five Siete No, siete Seven Ocho Eight Nueve Ten No, nueve Nine Nine Mira, sabe más de allá Diez Tres Tres Once Eleven Eleven ¿Quién es la foto con esta? Eleven 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 Once Doce Twelve Twelve Trece Tres ¿Que otros números sabes? Tres Trece Tres Trece 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 Catorce 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 Fifth Fortune nel Quince H Mexe Fifty Sixteen Seventeen Eighteen Ninete Twenty 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 Natalia Está bien muchachos, se pueden ingresar algún día estos de Valle de los Santos, porque aquí vienen muchos gringos. Bueno, te voy a comprar ese otro llavero. Te voy a comprar un lapicero, solo por colaborar aquí conmigo. ¿Cuáles son los lapiceros? ¿De 10? ¿Ah, pues sí? A mí me das por 15. A mí me das por 15. ¿Qué cuestan lapiceros? ¿Qué cuestan? Ahí están las pataditas vendiendo. Déjame ver tu venta, ¿qué es lo que tienes ahí? Mostrarla ahí a la cama. Mostrarla a la cama. Ah, ya lo vi. Tú le elegiste. Decirle 15. Va que me quiere robar, va que sí. Dicílele a ella. Dicílele a ella. Va, va, va a comprar barra de 15. Oye, ¿y esto de quién es? Va, me lo quieren, me lo es más caro. Tengo un bolso de teléfono. ¿Y para qué eso no se hace, va? ¿Vos lo es legal? ¿Vos lo es legal? ¿Vos lo es legal? Nunca voy a hacer eso porque uno siempre te la quise. ¿Va, que no? Quiero robar. ¿Quieren robar? ¿Va, que no se hace eso, va? ¿5 tierra? Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Mucho, va, va que tú eres legal. Mira, este viene legal. Dame 2 por 15. Ya ves, 2 por 15. Ya ves, esta 2 por 15 y aquel ahí, 1 por 15. Este vale 5. ¿Qué es esto? Una cajita de fósforo. Sí. Ah, miren una cajita de fósforo. Tengo sendidores. El tortuga. El tortuga. La tortuga. El tortuga, miren. La tortuga. ¿Así? Ah, qué bien. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Están en caquichiquela ustedes? Yo no sé caquichuelo. ¿Cómo? ¿Cómo hablar en caquichuelo? ¿Cómo? Decirme las palabras. Decir, vendo, vendo recuerditos. Vendo recuerdos. Cacaí recuerdo. ¿Cómo? Cacaí recuerdo. Cacaí recuerdo. Cacaí. Ay, ay, ay. Y si decís, cómprame eso, ¿cómo decís? ¿Talá horra, chivá? ¿Cómo? ¿Talá horra, chivá? ¿Talá horra, chivá? Sí. ¿Talá horra, chivá? ¿Cómo vamos a poder? Bien, tal. A ver, decílo. ¿Talá horra, chivá? ¿Talá horra, chivá? ¿Rechuá? Achuá. ¿Está bien así o no? ¿Está bien así o no? ¿Talá horra, chivá? ¿Dejil? ¿Rechuá? ¿Rechuá? Ah. ¿Talá horra, chivá? Ah, ah. ¿Qué traba la lengua? Y ahorita te quedó ya, salí, salí, salí. ¿Qué traba la lengua? Es el mío. Es el mío. Rauchirín, Mariela. Yo, este guayaló. ¿Qué le dijiste ahí, el tachón, la palabra? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a tu hermana? ¿Qué le dijiste? Es el mío. Es mío. Ah, así le dijiste. ¿Cómo se dice? Ah. Rauchirín. Rauchirín. Mariela, eso lo dice. Ay, ay. ¿Qué más te ha enseñado en inglés? Ah, qué más. Nada. Es más de las frutas, Isabel. A ver, ¿qué fruta sabrás? Watermelon es sandía. Ajá. ¿Y Melor Water? Ajá. ¿Melor Water qué es? Mariela. Melor Water. Teresa. No, hombre. Es lo mío, verás, yo tú. ¿Otra cosa? Mariela. Santía. Santía, ya. No lo voy a ver, pelón. Es mío. Milón. Banana es banana. Banana. Pera. Manano. Banana. Banana. Uva. 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 Es uva. Es que me llaman muchas cosas de frutas, pero me salen. ¿Se te olviden? Pero, amigo, es un libro de inglés, pero me salen todos. Ah? ¿Y el pajarito cómo es? ¿A 10? ¿A 10? O sea, que me lo vendieron más caro a mí allá. ¿A cuánto te lo di? 25. Mira, pues, viera, sabía, te voy a comprar aquí y compré un pajarito. ¿Es mío? Ah? Mira, dos por quince. A mí, dos por quince. Espérate, pero ahorita te vamos a comprar uno por ahí. Yo tengo tres. Ah, el pajarito. O sea, que aquí era lo mismo más caro. Yo tengo cuatro. ¿Alguien sí? ¿Por ver no se paga? ¿Por ver no se paga? Sí, quiero ver no se paga. ¿Por comprar sí? Ah, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo se dice pájaro en... ¿En qué hablas tú? ¿En cachiquel? ¿Cachiquel? ¿Cómo se dice pájaro? ¿En qué? ¿Siquín? ¿Siquín? ¿Siquín, se dice? ¿Siquín? ¿Siquín pájaro? ¿Así se dice? Sí. Ah, muy bien. ¿Daniana, vas a comprar un siquín? Ah, mira, patadito, goza. Es que tú te referías a otro pajarito. Ah, patadito, patadito, ya sabes. ¿Qué es lo que es? ¿Pajarito? Ah, pajarito. ¿Pajarito? Ah, ya. ¿Y te colote? ¿Y te colote? No lo sabés. ¿No sabés? Solo los pajaritos, sí. Está bien, está bien, está bien. Es un búho. ¿Un búho? Es un búho. Sí, sí, sí. Bueno, ya aquí lo decidimos. Mujer, hombre, anciano, lo sabemos. Mande un saludo ahí hacia la cámara. Adiós, tíganle. Gracias por la compra, tíganle. Gracias por la compra. ¿Aquí te chiquen? Ok, ok, ok. Nos vemos, gracias, ya escuchamos a la niña. Adiós, 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 adiós.